El objetivo de esta 43ª edición de la reunión anual de la Sociedad Nuclear es la de congregar a todas las empresas y a los profesionales del sector que trabajamos en este campo para intercambiar conocimiento, experiencias, prácticas y poner en común los logros y avances que hemos tenido en los últimos años. La sesión inaugural, junto con la Conferencia sobre Málaga, Ciudad de Futuro y la inauguración oficial de la exposición abrieron la puerta a esta reunión anual de la Sociedad Nuclear Española. El recorrido por los diferentes stands mostró los avances tecnológicos que el sector nuclear ha propulsado. No solo generamos una parte importante de la energía eléctrica que consumimos, sino que somos un sector exportador, un sector generador de riqueza, un sector que da un empleo de calidad a muchos profesionales de nuestro país y que nos hace que la marca España se pasee también en el aspecto tecnológico por el mundo. Los talleres sobre ciberseguridad, el entrenamiento dinámico para la mejora del rendimiento humano y la formación sobre team building fueron los temas escogidos para que los congresistas descubrieran las actuales técnicas de mejora. Los participantes plasman el trabajo desarrollado durante el año pasado y también se presentan los principales retos del sector en el corto e inmediato plazo. El principal objetivo es mantener los estándares de funcionamiento de las centrales que ya vienen siendo excelentes en los últimos años y si se puede, mejorarlos todavía. También las sesiones monográficas sobre el desarrollo de nuevos reactores y el proyecto DONES relacionado con la fusión nuclear estuvieron al nivel que se requería en este certamen. Un objetivo primordial de la reunión anual de la Sociedad Nuclear Española es el debate de temas relacionados con el sector y el público en general. Este año lo protagonizó el tema de sostenibilidad de la energía nuclear y la electrificación de la demanda energética. Se concluyó que la energía eléctrica de origen nuclear es necesaria para cumplir con los compromisos de España en materia medioambiental. Estamos promoviendo y saldrá precisamente de esta reunión una serie de grupos de trabajo que están interesadas también en promover el estudio de la mujer en áreas de la ciencia y la tecnología. Women in Nuclear, las mujeres que trabajan en la industria nuclear, impartieron la conferencia Radiaciones, Arte y Salud para acercar el conocimiento a la sociedad malagueña. Jóvenes nucleares, con el mismo afán de divulgar conocimiento nuclear para una mayor aceptación social, han impartido dos cursos básicos de ciencia y tecnología nuclear para profesionales de la comunicación y jóvenes universitarios. Dentro de la reunión anual, Jóvenes nucleares realizó una serie de actividades paralelas, abiertas sobre todo al mundo universitario principalmente. El acto cultural en el Museo Thyssen de Málaga dio a los congresistas la oportunidad de conocer la obra pictórica con mayor profundidad. Como cada año, la cena oficial proporciona momentos emotivos cuando nuestra sociedad reconoce a través de premios el esfuerzo, la dedicación, la trayectoria y el buen hacer de aquellos profesionales del sector que se han distinguido a través de los años. El networking entre los socios y con los visitantes, yo creo que hay pocas que se puedan comparar a la española. Yo destacaría las sesiones plenarias y el ambiente de colaboración entre las distintas empresas del sector. Y sobre todo eso, refrescarte y venir con cargador ideas nuevas. Los objetivos de la sociedad nuclear tienen que ser totalmente coincidentes y alineados con los objetivos individuales de todos sus socios. Y por tanto, el éxito de esta reunión se tiene que medir por la suma de los éxitos de todos los socios y de todos los participantes. A mí lo que me gustaría que quedara detrás de esta reunión es irnos con una sensación de orgullo. De orgullo de ser nuclear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!